Y también es la costumbre tocarse las manos, apretárselas, juguetear con los dedos y luego vienen los besos. Los besos se dan con los labios y depende de dónde beses, da más o menos gusto. Se suele empezar de menos a más. Te pongo un ejemplo. Tú me besas a mí en la mejilla. Y eso a mí me gusta. Pero es como si me besara un pariente o un amigo. Es decir, como ya tengo costumbre, se disfruta menos. Pero luego cierro los ojos y tú me besas los párpados. Hemos tenido un pequeño problema, creo. Pastora Vega, buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que de repente se ha oscurecido la pantalla, pero la situación era muy rara. Cuéntanos un poco. Se ha oído la voz de José Luis Cuerda que decía corta. Sí. Y bueno, es una toma del rodaje de Amanece que no es poco. ¿La habías visto ya? No, era la primera vez. ¿Y qué te parece? A ver, críticate a ti misma. Ha sido así una sorpresa, ¿no? No me esperaba. Bien. Está bien. Lo que pasa es que eso hay que verlo dentro del contexto. Es un hombre plantado. No plantado, es un hombre que me ha nacido en el huerto. Yo soy una campesina y así no está claro, ¿no? Así en ese... Sí, ese pantalón no se ve muy bien. Pero... Oye. Y es cierto que Cuerda quería que fuera Imanol el que saliera así de repente de la plantita. Sí, pero cuando no iba a hacer yo Elena, que es el personaje de la labradora, Imanol iba a ser el personaje de Mariano, Carmen Maura en principio creo que iba a ser el personaje de Elena, luego no podía ninguno de los dos. Y bueno, pues al final resulta que casualidades lo hemos hecho Ferran Rañé y yo. Es una historia enloquecida esta película, Amanece que no es poco. Amanece que no es poco. Sí, el título ya es muy significativo. ¿Por qué ese título? Pues porque es un pueblo, el protagonista de la película es un pueblo y sus habitantes. Si es tan locura es una comedia surrealista. Y ya el hecho de que amanezca ya es algo como para darse con un canto en los dientes porque todo lo que pasa es una locura. Hay suicidas, hay gente que tiene... Sí, hay suicidas. Hay alguien que le nacen gemelos constantemente. Sí, sí, en cuanto tiene relaciones para inmediatamente gemelos, hay una madre que es más joven que su hija, en fin, un montón de situaciones divertidas. Vas a rodar también un episodio de Brigada Central. Sí, me voy a incorporar dentro de unos días. ¿Y qué vas a hacer? ¿De policía? No, de delincuenta. De delincuenta, delincuenta. Voy a hacer una gitana que se llama Josefina Montoya, alias La China, que se dedica a traficar con coches robados. Y es la historia de una venganza porque le matan a su hermano. Está muy bien. Pastora, ¿no te da miedo que de repente tengas que hacer muchos papeles de gitana? Que puedas sufrir un encasillamiento. Sí, me da pavor, pero yo creo que cuando los personajes tienen carne y les pasan más cosas que simplemente aparecer de gitana porque das el tipo físicamente, pues no importa. Lo bonito es tener un personaje lo suficientemente atractivo como para que sea un placer interpretarlo. Me da miedo caer en eso, pero creo que hasta ahora he tenido bastante suerte porque de pasar de una merchera que no se lleva muy bien con los gitanos a lo que acabo de hacer con cuerda, que es una campesina así como lozana y despreocupada, que se enamora de su hombre Maceta, pues no tiene nada que ver. ¿Cuál sería tu sueño de papel? Seguro lo has soñado, no me digas que no, ¿no? Hombre, me apetece como... me apetece hacer cada día un poquito más crecer, ¿no? Y me apetece sobre todo hacer cosas diferentes y llegar cada vez a hacer un papel más protagonista, un poco que tengas tú que contar. Que la película cabalgue sobre tus hombros, ¿no? Que tú puedas contarle al espectador toda una historia a través de tu personaje. Ya llegará ese momento. ¿Qué tipo de personaje? No lo sé. La meta. O sea, el máximo, el sueño. No lo sé. Ahora voy a hacer... dentro de poco voy a hacer uno que tiene también bastante... la serie Delirios de Amor, que tampoco te lo pierdas, que es muy fuerte, ¿no? Yo quisiera hablar un poco de Delirios de Amor, sí, porque va a estar... el director va a ser Immanuel Arias y tú eres el protagonista. Y no se sabe, creo, que nada del guión o no ha salido casi nada, ¿no? De qué va ese capítulo. Es muy fuerte. Esta serie de Delirios de Amor es, bueno, delirante, como su propio nombre indica, y son historias todas raras de amor. Esta es una historia entre una chica que se ha tenido que prostituir por culpa de la droga y tiene una historia de amor extraña, morbosa y rara con un policía que está un poco en decadencia. Y el personaje, desde luego, ese sí creo que va a ser un reto gordo para mí. Sí. Por eso me apetece. ¿Por qué? Porque... Me gusta el más difícil todavía, ¿sabes lo que pasa? Porque es un reto ya total. No, porque imagínate... Porque es una prostituta, ¿no? No, porque primero es una... el tipo de personaje para trabajarlo es... creo que no tiene nada que ver conmigo. Eso sí que es componer un personaje que tiene poco tuyo y entonces hay que tocar el fondo para dar cosas tuyas a ese personaje y observar mucho qué hace la gente que está en esa situación. Y eso es lo bonito, yo creo, de ser actor, ¿no? Ese tipo de trabajo. Tú das, es una especie de historia de amor entre el personaje, tú, tú y el personaje. Y, bueno, pues en este caso es difícil, es una heroínómana que se enamora, que, en fin, que no se puede enamorar porque está en una situación en que es muy difícil también enamorarse, ¿no? Y está bien. ¿Sueles trabajar como tu marido en meterte en las situaciones antes del rodaje? Es decir, que, por ejemplo, y Manuel cuando estaba preparando lo de policía para la brigada central, que estuvo practicando, creo, durante no sé cuántos meses, ¿sueles hacer el mismo planteamiento o no? Totalmente distinto. Es que depende, por ejemplo, para este papel que te comentaba tendré que hacer cosas así, ¿no? Pero hasta ahora no. En el caso de Esperanza, que era el papel de la hermana de Euterio Sánchez, sí hubo un poquito de ese tipo de entrenamiento porque tenía que hablar de una manera concreta en un acento que habíamos establecido. Tenía que romper un poco mis maneras de mover mis manos, de andar por la calle, que no son las de, en principio, una mujer del pueblo o Merchera y tal, ¿no? Entonces, sí, eso lo tienes que trabajar. Pero no es lo mismo que hacer un policía, por ejemplo, que tiene que aprender a tirar, tiene que hacer un montón de cosas, incluso gestos, ¿no? En la vida cotidiana que tienes que incorporar, que son típicos de ese tipo de gente. Pastora, yo creo que ya para el final de este año se puede decir que tu carrera empieza a estar perfilada. ¿Te ha costado mucho arrancar? Me ha costado bastante. Pero yo creo que a todos les cuesta. A todos los, la gente que llega, que se plantea hacer algo seriamente, le cuesta porque a mí no me iba a costar, ¿no? Y mucho más, en mi caso, que venía de otro mundo, como es este de aquí, de la televisión, y con una popularidad que muchos me decían, qué suerte, tú que ya eres conocida, enseguida vas a encontrar trabajo. De eso nada. Al contrario, hubiera dado dinero por ser una absoluta anónima y llegar a las productoras y que me dijera, no, ya es Pastora Vega la de la tele. Si ya la conocemos, no hace falta verla, ¿no? Eso es un error porque la tele da una imagen que no tiene por qué corresponderse con lo que tú eres capaz de hacer como actriz, ¿no? Y en ese sentido me costó, pero yo creo que está bien, que he estado dos años estudiando y que me ha servido de mucho. ¿Qué recuerdo te queda de televisión, de esa etapa de televisión? ¿Vas a volver a televisión? ¿Te gustaría o no? Pues creo que no. Creo que hacer muchas cosas a la vez, yo lo he hecho en algún momento, y no está bien. Está bien hacerlo así como jugando un poco, ¿no? Por husmear y curiosear, pero cuando ves muy clara una cosa, como yo he visto esto de ser actriz, hay que echar toda la carne en el asador si quieres llegar a algo, ¿no? Y es lo que he decidido. Entonces, lo de ser periodista y presentar, me parece que es demasiado, que al final algo se acaba sacrificando, ¿no? Yo de televisión tengo recuerdos maravillosos, además a televisión le debo, entre otras cosas, haberme enamorado del cine. Pero bueno, o sea, es una etapa que ya pasó, que está ahí, que la recuerdo maravillosamente bien, sobre todo el programa de Sin embargo Te Quiero. ¿Algún recuerdo malo también te queda? Ahora ya creo que está distanciado, ¿no? El tiempo. Sí, bueno, se pasa mal también en algunos momentos porque, bueno, la dinámica de televisión es otro mundo, es un poco contrarreloj y superando muchas dificultades hay una labor de equipo que se necesita mucho que todo el mundo esté realmente enamorado de un proyecto para que salga bien, ¿no? Y a veces eso no ocurre y es una especie de lucha y tal, pero en general tengo buen recuerdo. Pero nada más que eso, ya se ha quedado en la memoria. En la memoria. Gracias, Pastora Vega. Gracias a ti.